Pues antes mi casa era muy húmedo porque entraba mucho el agua en la casa y les daba mucho gripe y les daba tos. Gracias a Dios, pues llegó el momento que me avisaron que yo fuera a recibir todos los materiales y pues ahí contenta yo. Pues yo me siento contenta y que ya no hay lodo, ya no hay edad, pues niños ya juegan ya en el piso, juegan sus carritos, acostarse en el piso y sí ya mantenerlo ya limpio, ya trapeándolo y ya me sentía yo alegre, sí. Gracias.